Hola amigos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a mi canal Perú. Administradora de Alianza Lima, fuera de las canchas somos el número uno. Katia Bojorquez, administradora de Alianza Lima, indicó que el club íntimo cumplió con todas las normas y que no sería justo que quienes no lo hagan sean premiados. ¿Te interesa saber más detalles? Quédate con nosotros en la siguiente nota. Alianza Lima se encuentra en una batalla administrativa para evitar el descenso y presentó un reclamo contra Carlos Steins, señalando que no cumplieron con sus obligaciones. Katia Bojorquez, administradora del Club de la Victoria, argumentó que ejecutar las reglas sería lo justo, dado que ellos sí cumplen las normas. Si han habido errores en las comisiones correspondientes de licencia, yo creo que le corresponde a la gerencia de licencias corregir. Y actuar como debe ser, de forma oportuna, porque lo ideal debería ser que se cierre un mes, se evalúe el mes y se sancione el mes, en el caso de que fuera así. Fueron las primeras palabras de la administradora de Alianza Lima respecto al reclamo en una entrevista con Gol Perú. De la misma forma, también fue justa en mencionar que en lo deportivo no fue un buen año para Alianza Lima, pero las normas hacen que lo que suceda dentro y fuera del campo sea considerado. Hay que diferenciar también que son dos aspectos diferentes, una cosa son los resultados en la cancha y otra cosa son los resultados fuera de la cancha. Acá queda claro los resultados en la cancha, no vamos a minimizar ese resultado, que es un resultado importante, nefasto, pero también están los resultados fuera de la cancha. De eso se trata justamente esta solicitud, de que haya una justicia con resultados fuera de la cancha. ¿Para qué está la comisión o la gerencia de licencias? Para hacer cumplir el reglamento. ¿Qué significa eso? ¿Está orientado a qué? A que este sector cada vez sea más profesional, más formal. Entonces no puede ser que los que cumplimos, cuando solicitemos que se aplique el reglamento, quedemos mal, por así decir, haya una sensación de que queremos aprovecharnos y los que no cumplen son premiados indirectamente. Entonces se trata de eso, se trata de esa solicitud que se atienda y que se aplique simplemente el reglamento. No es más que eso, y no solamente se trata de un solo club, deberá aplicarse a todos los clubes, que estén arriba o abajo. Entonces eso hay que distinguir, los resultados dentro de la cancha y los resultados fuera de la cancha. Nosotros, por ejemplo, en los resultados fuera de la cancha, estamos en número uno en cumplimiento de licencias. Tampoco pedimos que nos den puntos adicionales por cumplir, pero sí solicitamos que se aplique el reglamento, porque para eso está. Sentenció con respecto a Alianza Lima. Katia Bojorquez considera que, si el club íntimo cumplió con todo en lo administrativo, todos deberían hacerlo, y si no pasa, debe hacer, debe haber castigo. La administradora mantiene su postura de que el equipo tiene el derecho de presentar estos reclamos. Y muy en consonancia con el dicho, el que nada debe, nada teme. ¿Le das la razón? ¿Alianza hizo bien en plantear este reclamo? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima.